Música Un hombre de verdad es respetar a los demás, tratar a las mujeres por igual, porque para mi todos somos igual Un hombre de verdad es ser honesto y claro para hablar, es un buen ser Ser un hombre de verdad es ser una persona correcta, una persona justa, una persona con valores y dignidad ante los demás Tal vez cumplir a cabalidad las reglas de la sociedad Ser un hombre de verdad es tratar bien a una mujer, eso es ser un hombre de verdad La verdad quizás es respetar a las personas, más a tu pareja y pues cuando estás casado igual a tu esposa Ser un hombre de verdad es tratar bien a una mujer, darte a conocer con las personas Y por ejemplo tener como te digo, tener presente de que para una mujer el hombre tiene que ser el que la guíe pues y que la entienda Respetar a las mujeres Tomar decisiones y no mirar atrás, también ser responsable con los hijos Ser tolerante y brindarle la oportunidad a las señoritas Un hombre de verdad es ser un padre de familia, correcto, responsable, cumplir con los gastos de sus hijos y con la esposa también Un hombre de verdad es ser un padre de familia, correcto, responsable, cumplir con los hijos y con los hijos